Compañeros, para seguir con el programa de capacitaciones el día de hoy vamos a ver el instructivo del correcto funcionamiento del termómetro infrarrojo. Es el nuevo que vamos a manejar en la institución y en los centros de salud. Este termómetro infrarrojo es un termómetro que, como su palabra lo dice, es por un haz de luz infrarroja. ¿Qué quiere decir? Que no tiene contacto, no necesita contacto con el paciente. Tiene sus ventajas y la principal es que no debemos de tener contacto como tal para tener una toma de temperatura. Lo que nos recomienda el fabricante es que sea entre 3 y 5 centímetros del área de toma de la muestra. Entonces, para que nos dé una correcta medición, el fabricante nos dice que debe ser en la mitad de la frente. Ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Lo ideal es que sea siempre en la mitad. Tengamos como referencia a la nariz y lo subimos un poquito. ¿Listo? Vamos a ver cómo se extraen las pilas en dado caso de que se les acabe la pila. Él tiene acá en su tapa, tiene un indicador de desplazamiento. Entonces, con nuestro dedo vamos a jalar hacia el frente y él ya va a salir automáticamente. En la tapa tiene un positivo y un negativo marcados o contramarcados. Ese nos va a permitir, por así decirlo, saber o posicionar bien nuestras baterías. Menos con menos y más con más. ¿Listo? Para cerrar la tapa, ¿cómo hacemos? Bajamos la tapa y la desplazamos en sentido contrario. ¿Listo? Vamos a explicar los botones. Ah, bueno, antes de eso, este es el sensor infrarrojo. Por favor, no apuntar a los ojos. ¿Listo? Pues que puede generar lesiones. Este es nuestro gatillo. ¿Listo? Con este vamos a encender y vamos a hacer la toma de muestra. Ya hacemos un ejercicio. Esta es nuestra pantalla. Este es nuestro emisor de luz. Cuando hagamos una toma de una medición a oscuras, lo podemos encender. ¿Listo? O lo podemos apagar, dependiendo como lo necesiten. Este es el desplazamiento de las tomas. Ejemplo, que hace tres pacientes llegó y no le hicimos el registro y se nos olvidó. Con este podemos hacer el desplazamiento hasta la que nosotros querramos saber. ¿Listo? Y este es el botón que nos va a permitir activar la alarma sonora. ¿Qué quiere decir? Que él hace un pitido cuando él termine de hacer la medición. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una correcta toma. Entonces, primero, él se apaga automáticamente. Entonces, esperamos a que él se apague. ¿Cómo lo encendemos? Lo tenemos presionado el gatillo más o menos un segundo. Uno y soltamos. Apuntamos a la frente de nuestro paciente y volvemos a presionar. Cuando él emita la alarma, ya esta es nuestra toma de temperatura. Y así es el funcionamiento básico de nuestro termómetro inca rojo. Aparte de eso, tenemos que tener la recomendación de no dejarlo caer y cuidarlo, pues, en su estuche con el que él viene. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.